¡Hola amigos del canal Random! Nos hemos propuesto acabar con esta saga, así que... Hoy hablaremos de... Harry Potter y la Orden del Fénix. ¡Dentro vídeo! Harry Potter estaba tranquilamente en un parque infantil. Allí, su primo se burla de él con sus amigos matones, con lo que Harry se altera y comienzan a formarse unos oscuros no barrones sobre ellos. Podemos ver que Harry está alejado de los columpios, aunque ahora está pegado a ellos. Los chavales se van corriendo mientras comienza a llover, y de repente están empapados y el camino totalmente encharcado. Con lo que suponemos que llevaban corriendo mucho tiempo. Lo cual me resulta raro con el lamentable estado de forma delfanejas del primo. Y ya que estamos... ¿No había otro parque más cerca? Los chavales se resguardan dentro de un túnel, y vemos que el pantalón del primo es totalmente diferente al que llevaba antes. ¡CUTRES CHAPUCEROS! De repente les atacan los dementores, y Harry usa el hechizo Patronus para alejarlos, el cual le enseñó Lupin en la tercera película. Que por cierto, si no visteis el error es del prisionero de Azkaban, pausa del vídeo, y pincha de aquí. A todo esto, a Potter se le cayó la varita al suelo, pero cuando fue a recogerla estaba en otro lugar. Además se nota claramente por las líneas de las baldosas. Llega una tal señora Figg para ayudarles, ya que parece ser que Dumbledore le pidió que vigilara a Potter. Una vez en casa, llega un sobreparlante, que le informa a Harry que el Ministerio de Magia ha decidido expulsarlo de Hogwarts por usar un Patronus delante de un Muggle, es decir, de su primo. ¿Y por qué en un plano Petunia tiene la mano en el hombro de su hijo y luego en la cabeza? Harry sueña con la muerte de Cedric y con Voldemort, y al despertar se encuentra ojo loco con otros magos, con los cuales se irá de allí volando en las escobas hasta llegar al cuartel general de la Orden del Fénix, una sociedad secreta fundada por Dumbledore, donde le esperan sus dos amigos. Antes de salir volando podemos ver un par de cosas, como por ejemplo que en un plano tienen las escobas levantadas, y en el siguiente en el suelo. También podemos ver a este rasca esquinas que sujeta la escoba por sitios diferentes. En la Orden también están Lupin y Sirius Black, el cual le dice a Harry que Calvomort está reclutando a un ejército. Por allí también pululan los hermanos Weasley, que desesperan a su madre. Quizás sea porque en un plano este pellizca bombillas tiene la varita levantada y luego ni siquiera la vemos. Al día siguiente Harry se dirige a la vista ante el Ministerio de Magia, y vemos que Arthur Weasley no sabe usar los tornos del metro, aunque lo raro es ver a algunos extras cruzarlos un par de veces. Ministerio de Objetos Maggles y no sabe usar un torno, ¿eh? Guión sólido y sin fisuras. Pero más raro aún fue ver en la calle charcos que aparecen y desaparecen. Justo antes de entrar ve a Lucius Malfoy. Lo que no me queda claro es qué pasó con el Witcher este de AliExpress, ya que Harry lo vio con Calvomort, y no parece que nadie haya hecho nada al respecto. Tras el juicio, Dumbledore defiende a Harry y se retiran todos los cargos contra Potter, con lo que nos hemos comido varios minutos de relleno. Luego, cuando iba a subirse al tren, se encuentra a Calvomort en el andén. ¡Ah, no! ¡Que era un sueño donde la gente mira a cámara! ¡Más relleno! Para ir a Hogwarts usarán unas carretas de las que tiran unas extrañas criaturas, pero solo puede verlas Harry y una inquietante chica llamada Luna que le gusta leer libros al revés. Una vez en Hogwarts, Dumbledore presenta a la nueva profesora de defensa contra las artes oscuras, Dolores, la cual estuvo presente en el juicio de Harry, con lo que parece que el ministerio quiere tener controlado lo que pasa en Hogwarts. Durante la cena, podemos ver que algunos alumnos han desaparecido de sus mesas. Es lo que tiene la magia. Más tarde, Simus, al cual a veces le han dado alguna frase en otras películas, se encara con Harry, porque le ha dicho que lleva la camisa de forma distinta en diferentes planos. En realidad, lo que le pasa a este pellizca bombillas es que no se cree lo de Calvomort. Por la noche, Potter sigue soñando con el calvo malvado, y vemos que cuando se despierta, la camisa que lleva es distinta. Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Al día siguiente, durante las clases con Dolores, la profesora niega que Voldemort esté vivo, y castiga a Harry por afirmar que luchó contra él. Más tarde, Potter habla con Luna. Resulta que los dos son capaces de ver a unas criaturas llamadas Cestrals, que son solo visibles para los que han estado en contacto con la muerte. Además, la chica también cree que Calvomort ha vuelto. Tal como se veía venir, Dolores toma el control de Hogwarts, comienza a poner nuevas normas, evalúa a los profesores y expulsa públicamente a Trelawney. Pero Dumbledore impide que la echen, aunque la profesora no podrá dar clases. Como las enseñanzas de Dolores no sirven para nada, Hermione propone reclutar varios alumnos para que Harry les muestre cómo defenderse. Serán el ejército de Dumbledore. Neville, el intrépido, descubre una puerta secreta hacia la sala de los menesteres, lugar donde podrán practicar a escondidas. Pasan los días y las enseñanzas avanzan. Hasta que llega el momento de despedirse por las vacaciones de Navidad. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar los errores de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, vemos que esta muchacha tiene la varita en una mano distinta en cada plano. ¡Realismo! Por cierto, hay algunos errores más. Si los encontráis, dejadnos un comentario, que es gratis. Harry se despide de sus compañeros y se queda sola con Cho, la cual echa en falta a Cedric. Y como por casualidad están debajo de un muérdago, ya tienen una excusa para besarse. Al despedirse, vemos que se cruza con los mismos compañeros un par de veces. ¿Por qué? Pues porque sí. Pero bueno, Harry vuelve a soñar y ve a Arthur sufriendo el ataque de una serpiente. Así que una vez despierto, le cuenta lo ocurrido a Dumbledore. Luego, Snape le explica que Calvomort está invadiendo su mente, así que le dará unas lecciones para impedir que se apodere de ella. Sirius le muestra a Harry el árbol genealógico de su familia, ya que esta fue su casa. Y podemos ver junto a Andrómeda a Bellatrix. ¡Pero luego no está en ningún lado! ¡Me tiro del personaje en posproducción! Harry piensa que se va a volver malvado. ¡Y si me estoy volviendo malvado! ¡Pero vamos a ver, chaval, si aún tienes mucho pelo! En fin, que Sirius le tranquiliza. ¡Eh! ¡Que corra el aire! Tras las vacaciones, Harry, Ron y Hermione se van a la casa de Hagrid, el cual había ido a contactar con los gigantes para que se unieran a Dumbledore, aunque los mortífagos contactaron antes con ellos. Por la noche se escapan 10 personas de Azkaban, incluida Bellatrix, la prima de Sirius Black, al que acusan de organizar la fuga. Al día siguiente, Simu se disculpa ante Harry y también se une a sus clases, las cuales son interrumpidas por Dolores, que ha descubierto la sala secreta donde practicaban. Como el listado de alumnos se titulaba El Ejército de Dumbledore, el pobre Gandalf miente y dice que quería apoderarse del Ministerio de Magia, pero se escapa para que no le encierren en Azkaban. Hagrid se lleva a nuestros amigos al bosque y allí les presenta a Grupy, su medio hermano. Además, les pide a los chavales que cuiden de él, ya que probablemente Dolores le despida como profesor. ¡Hombre, claro, Eskera es un poco inútil! Continúan las clases de Snape para impedir que Calvomort entre en la mente de Harry, y el chaval accede a los recuerdos del profesor descubriendo que su padre le hacía bullying. Durante un examen aparecen los hermanos Weasley lanzando fuegos artificiales, y los chavales salen al patio a celebrarlo. ¿Sirve de algo esta escena? Pues no, como la mitad de la película. Harry se desploma en el suelo y nos pone en la repetición como si de un partido de fútbol se tratara, en la cual vemos que tiene un papel en el pelo que cambia de lugar en la repetición. El chaval tiene una visión en la que Calvomort ha atrapado a Sirius y le exige que le dé cierta profecía, así que Harry se va con sus amigos al despacho de Dolores para usar el camino que hay en su chimenea, pero casualmente les atrapan a todos. Como Harry no quiere hablar, Hermión dice que sabe dónde está el arma secreta de Dumbledore, pero claro, era una mentira para llevarla hasta el bosque junto a Grupy, lugar donde les atacan los centauros y se la llevan. ¡Hala! ¡A tomar viento! El problema ahora es cómo volver a Londres, y Luna responde que irán volando, con lo que los vemos montados en los Cestrals. Pero vamos a ver, antes dijeron que solamente los que hubieran experimentado con la muerte podrían verlos, de hecho, tanto Hermión, Ron y Neville no los vieron antes. ¿Por qué ahora sí? Eh, canal random, es que los libros los montan sin verlos, simplemente se agarran a ellos porque son invisibles. Pues me parece muy bien, a ver si entendéis de una maldita vez que estamos hablando de películas, no de libros. Y esto en la película no está. Una vez en el departamento de misterios, Harry intenta localizar la profecía, pero se encuentra en un mortífago, Lucius Malfoy. Además, le acompaña a Bellatrice, quien asesinó a los padres de Neville. En fin, que se enfrentan a los mortífagos como si fueran magos de nivel 50, y logran salir tras una puerta. Pero justo antes de piñarse en el suelo, algo les frena. Que mucho señor tenebroso, mucho ejército del mal, pero los vencen 5 chavales de 15 años. Durante la huida, los chicos cambian sus posiciones en el siguiente plano. Por ejemplo, vemos a Ron por delante de Neville, pero luego el pelirrojo va el último. De repente, ven un portal del cual salen unas voces que solamente Harry y Luna pueden oírlas. Momento que aprovechan los mortífagos para atrapar a todos los amigos de Potter. Pero entonces, por el poder de la casualidad, llega la orden del Fénix al rescate, y la profecía se rompe al caer en el suelo. En fin, que Sirius derrota a Malfoy, pero Bellatrix mata a Sirius, y Lupin intenta retener a Harry para que no vaya detrás de la loca, aunque podemos ver que le sujeta claramente de forma distinta. Potter consigue liberarse, y a pesar de tener a Bellatrix a su merced, y la voz de Calvomort en su cabeza, no la mata. Por el poder de la conveniencia de Guion, por el poder de la casualidad, o por el poder del Deus Ex Machina, como queráis llamarlo, Dumbledore aparece justo ahora, y comienza el combate de varitas a lo Dragon Ball. Calvomort se mete en la mente de Harry, que comienza a luchar internamente contra él, y gracias a que vea a sus amigos, los recuerdos buenos superan a los malos y expulsa al calvo malvado. Porque no hay nada más fuerte que el amor y la amistad. Bueno sí, la familia, pero Harry no la tiene. En fin, que cuando Harry está a merced del calvo malvado, oportunamente llegan los del Ministerio de Magia, y Calvomort escapa. Total, que expulsan a Dolores, y todo vuelve a la normalidad en Hogwarts. Por cierto, ¿quién narices hizo esta foto? Y otra cosa, ¿no se habían llevado los centauros a Dolores? ¿Cómo regresó? Es un misterio, muy misterioso. Dumbledore se culpa de lo ocurrido, ya que sabía que en algún momento Voldemort se metería en la mente de Harry, y pensó que distanciándose de él, se lo pondría más difícil y estaría más protegido. Pues tal como lo explican en la película, no tiene ningún sentido. Si se alejaba de Harry Potter, ¿el chaval estaría más protegido? Ellos sabían que Calvomort buscaba la profecía de Harry Potter y que irían a por él. ¿Y cómo iba a estar más protegido si le deja solo? Eh, con el random, es que en la película han quitado 400 páginas de los libros. Pues me parece muy bien, que no las quiten, no es tan difícil. Ahora vamos con Luna, a la que han escondido todas sus pertenencias. Y es que en Hogwarts es un colegio donde todo el mundo hace bullying y nadie hace nada. En fin, que termina un curso más, y no sabemos qué notas han sacado, cuándo han sacado tiempo para estudiar, qué ha pasado con defensa contra las artes oscuras en la que no han aprendido nada, y sobre todo y lo más importante, en el que ni un solo alumno repite curso. Pero Harry nos deja una última frase para reflexionar. Tenemos algo que Voldemort no tiene. Pues claro que no lo tiene, ni nariz, ni pelo. Fin. Fin. Fin.